Problemas comunes con la cámara dual hay del Xiaomi Redmi Note 5 y cómo solucionarlos. Hola mis queridos amigos como están espero que se encuentren bien, con buena salud y en el más feliz de los días. Hoy les tengo un nuevo vídeo, que son los problemas comunes con la cámara dual Xiaomi Redmi Note 5 hay y cómo solucionarlos. Espero que os guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo, ahora sigamos la explicación. Cómo solucionar el problema de calefacción en la cámara dual Xiaomi Redmi Note 5 hay. Una vez que el teléfono esté completamente cargado, desconectelo. A menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Asegúrese de utilizar una cubierta trasera delgada. El uso de una cubierta trasera gruesa puede provocar una ventilación inadecuada de su teléfono y problemas de calentamiento. No juegues mientras tu teléfono se está cargando y no lo uses demasiado mientras se está cargando. Utilice siempre el cargador original cuando cargue su teléfono inteligente Xiaomi Redmi Note 5 hay dual camera. La principal razón por la que el teléfono se sobrecalienta es jugar durante muchas horas. Es un problema común en casi todos los smartphones. No instale aplicaciones ni juegos no compatibles en su teléfono. A menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Mantenga siempre actualizado su teléfono y actualice todas sus aplicaciones con regularidad. Nunca dejes que el espacio de almacenamiento de tu teléfono se llene. Debido a esto, su teléfono puede volverse lento y causar problemas de calentamiento. A veces, debido a la alta temperatura del ambiente de su hogar, pueden ocurrir problemas de calefacción. Descargue siempre su aplicación desde Google Play Store. Muchas veces, las aplicaciones descargadas de Internet pueden provocar problemas de calefacción. Si su batería es muy vieja y no está en buenas condiciones, esta también es la razón principal por la que su teléfono inteligente Xiaomi Redmi Note 5 hay dual camera se sobrecalienta. ¿Cómo solucionar la mala duración de la batería de su cámara dual Xiaomi Redmi Note 5 hay? Apague siempre el GPS cuando no sea necesario. Si ha instalado aplicaciones como PhoneCleaner, elimínelas. Estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y consumen la batería de tu teléfono. Nunca descargues aplicaciones fuera de Play Store. Estas aplicaciones pueden contener maluare que se ejecuta en segundo plano en su teléfono y provoca problemas de agotamiento de la batería. Intente siempre utilizar su teléfono en la configuración general. No utilices tu dispositivo de doble cámara Xiaomi Redmi Note 5 hay en configuraciones personalizadas, ya que esta podría ser la razón de la escasa duración de la batería. Si la batería de su teléfono está muy baja, intente reemplazar la batería. El uso de la cámara dual Xiaomi Redmi Note 5 hay con configuraciones de brillo de pantalla altas puede agotar la batería rápidamente. Si juegas más juegos, esta también debería ser la razón por la que la batería se agota rápidamente. Verifique si tiene problemas con la batería después de instalar alguna aplicación en su teléfono. Si instala una aplicación que afirma que aumentará la batería de respaldo de su teléfono, desinstalela. Mantener el teléfono en modo de ahorro de energía durante muchas horas también hace que la batería se agote rápidamente. Si el problema de la batería persiste después de seguir los pasos anteriores, intente realizar un restablecimiento de fábrica en su cámara dual Xiaomi Redmi Note 5 hay. ¿Cómo solucionar el retraso en Android Xiaomi Redmi Note 5 hay dual camera? Si está utilizando alguna aplicación antivirus en su teléfono o cualquier aplicación de limpieza no deseada, desinstalela. A veces, rootear puede causar problemas, por lo que si rooteas tu dispositivo, asegúrate de desrootearlo. Asegúrese de que el espacio de almacenamiento interno de su teléfono tenga suficiente espacio. Si su teléfono está a punto de quedarse sin espacio, libere algo de espacio y su cámara dual Xiaomi Redmi Note 5 ahí volverá a la normalidad. Conecte su teléfono a una PC barra portátil y escanéelo con Kike al o cualquier software antivirus confiable. El virus será eliminado de su teléfono. Muchas veces, es posible que experimentes una experiencia lenta y lenta debido a una conexión lenta a Internet. Después de seguir los pasos anteriores, intente restablecer su teléfono a los valores de fábrica si el problema persiste. Vaya a Configuración mayor que Sistema mayor que Opciones de reinicio mayor que Seleccione borrar todos los datos. Restablecimiento de fábrica. Existe una alta posibilidad de que su teléfono funcione mucho más rápido después de un restablecimiento de fábrica que antes. Aplicaciones inútiles. Desinstalalas. A veces, usar un tema personalizado en su teléfono puede hacer que su teléfono funcione lentamente. Si recientemente instaló un iniciador de terceros en su cámara dual Xiaomi Redmi Note 5i, entonces esa podría ser la razón detrás de este problema. Puede desinstalarlo y volver al tema predeterminado. Intente realizar un reinicio básico de su dispositivo y verifique si el problema se resuelve o no. Compruebe si su teléfono ejecuta la última versión de Android. De lo contrario, actualice su teléfono al último sistema operativo disponible. Actualice todas sus aplicaciones a medida que haya actualizaciones disponibles. Cómo solucionar problemas de cámara en tu cámara dual Xiaomi Redmi Note 5i. Hay un error en el sistema operativo Android que causa este problema. Tienes que esperar la actualización oficial de Xiaomi antes de poder solucionarlo. Si tiene problemas con la configuración de su cámara, simplemente vuelva a la configuración predeterminada. Para aprovechar al máximo su cámara, active la estabilización de imagen. Borre el caché de la aplicación de la cámara e intente abrirla nuevamente si aún tiene problemas. Puede habilitar la opción HD dentro de la aplicación de la cámara para obtener una mejor calidad de imagen. Si realizó algún cambio en la configuración de la cámara, regrese al modo predeterminado y verifique si el problema está resuelto. Retire el protector de pantalla de su teléfono y verifique si esto resuelve el problema. Además, limpie la lente de la cámara dual Xiaomi Redmi Note 5i para solucionar problemas de fotografías borrosas. Cómo solucionar el apagado repentino en la cámara dual Xiaomi Redmi Note 5i. Primero, verifique si la batería de la cámara dual Xiaomi Redmi Note 5i funciona bien o no. Para lograr esto, vaya al mercador de su teléfono, escriba almohadilla, almohadilla 4636, almohadilla, almohadilla y marque. Ahora puede ver la información de la batería. Si su teléfono se sobrecalienta, esta también podría ser la razón por la que se apaga repentinamente. No utilice cubiertas traseras voluminosas. Esto puede causar problemas de calefacción debido a una ventilación inadecuada. Comprueba si el almacenamiento interno de tu teléfono ha dejado algo de espacio. De lo contrario, este podría ser el motivo del cierre inesperado. Después de aplicar los pasos anteriores, si el problema persiste, realice un restablecimiento de fábrica en la cámara dual Xiaomi Redmi Note 5i. Definitivamente resolverá tus problemas. Cómo arreglar la pantalla congelada o atascada en la cámara dual Xiaomi Redmi Note 5i. Primero, busque actualizaciones de Android en su teléfono inteligente. Si hay una actualización disponible ahora, actualícela inmediatamente. Si hay alguna aplicación en su teléfono que no está utilizando, desinstálela o deténgala a la fuerza. Reinicie su cámara dual Xiaomi Redmi Note 5i en modo seguro y espere a ver si el problema desaparece. De lo contrario, reinicie su teléfono normalmente y elimine la aplicación que está causando el problema. A veces puede enfrentar un problema de congelación de la pantalla cuando su teléfono tiene poca memoria o menos espacio de almacenamiento en su teléfono. Si tiene este problema mientras usa una aplicación, por favor, vaya a aplicaciones mayor que ver todas las aplicaciones mayor que seleccione la aplicación con la que tiene problemas y borre su caché. Cómo arreglar las aplicaciones que se abren lentamente en la cámara dual Xiaomi Redmi Note 5i. Primero, asegúrese de que el almacenamiento interno de su teléfono tenga suficiente espacio. De lo contrario, elimine algunos archivos basura y verifiquelos. Este problema surge a menudo debido a una gestión incorrecta de la RAM de su teléfono. En este caso, puedes utilizar la aplicación RAM Boster. Le ayudará con el rendimiento general de su dispositivo. Compruebe si ha instalado alguna aplicación o juego mod en su dispositivo. Si lo has instalado, elimínalo inmediatamente de tu Xiaomi Redmi Note 5i Dual Camera. Si el problema está presente en todas las aplicaciones, debes reiniciar tu teléfono y verificarlo. Con esto, hay mayores posibilidades de éxito. Utilice la versión Lite de la aplicación. Esto reducirá el uso de RAM y reducirá el tiempo de apertura de la aplicación. Si este problema persiste, debes restablecer tu teléfono a los valores de fábrica. ¿Cómo solucionar fallos repentinos de la aplicación en Xiaomi Redmi Note 5i Dual Camera? Primero, vea Configuración mayor que aplicaciones y busca la aplicación que está causando el problema. Seleccione la aplicación y borre los datos. Verifique si el almacenamiento interno de su teléfono tiene al menos 1 GB de espacio de almacenamiento. Desinstale la aplicación con la que tiene el problema e instálela nuevamente. Se solucionará el problema de bloqueo de la aplicación. Asegúrese de actualizar la aplicación a la última versión. Si habilita el modo de ahorro de energía o el modo seguro, asegúrese de deshabilitarlo. Finalmente, escanea tu dispositivo con una aplicación antivirus. ¿Cómo solucionar el problema de conexión Bluetooth en la cámara Dual Xiaomi Redmi Note 5i? Asegúrese de que su dispositivo no esté funcionando en modo seguro. Este problema puede ocurrir debido a actualizaciones OTA. Entonces, verifique si hay alguna actualización disponible. Si realiza algún cambio en la configuración de Bluetooth, asegúrese de restaurar la configuración predeterminada. Compruebe si otros teléfonos pueden detectar su dispositivo. Apague el Bluetooth de su teléfono durante unos minutos y luego vuelva a encenderlo. Retire todos los dispositivos previamente emparejados de la cámara Dual Xiaomi Redmi Note 5i y verifique si el problema está resuelto. ¿Cómo acceder a los datos si el toque del teléfono no funciona en la cámara Dual Xiaomi Redmi Note 5i? Usando un cable USB, puede conectar la cámara Dual Xiaomi Redmi Note 5i a su computadora barra portátil. Al hacer esto, podrá acceder fácilmente a todos sus datos. Si almacena sus datos en una tarjeta micro SD, retírela y vuelva a insertarla. Compruebe si esto resuelve el problema. El problema puede ser un sensor de pantalla defectuoso. Verifíquelo y tome las medidas necesarias. Si desea utilizar alguna aplicación en su teléfono, puede utilizar un cable OTT. Conecte su teclado y mouse inalámbricos. De esta manera, puede acceder a su teléfono como si fuera una computadora. Puede probar los pasos anteriores si su función táctil no funciona. ¿Cómo solucionar el problema de conexión Wi-Fi en la cámara Dual Xiaomi Redmi Note 5i? A veces las malas condiciones climáticas pueden ser la causa. A menudo puede enfrentar este problema durante un clima lluvioso o desagradable. Verifique su modem si hay algún problema, o puede restablecer su configuración. Puedes intentar encender y apagar tu enrutador Wi-Fi varias veces. Asegúrese de no estar fuera del alcance de su enrutador Wi-Fi. Esta es una causa común de Wi-Fi de bajo alcance. Active el modo avión en la cámara Dual-i del Xiaomi Redmi Note 5 durante 2 o 3 minutos y luego apáguelo. Ahora compruebe si el problema está resuelto o no. Finalmente, verifique si ha utilizado todo el ancho de banda máximo de su plan. ¿Cómo solucionar problemas de red celular y de datos móviles en Xiaomi Redmi Note 5i con doble cámara? Saca la tarjeta SIM de tu Xiaomi Redmi Note 5i Dual Camera e inserta la tarjeta SIM nuevamente. Si el problema persiste, activa el modo avión y, después de unos segundos, apágalo nuevamente. Puedes intentar restablecer la configuración de red. Este problema a menudo puede deberse a obstáculos entre su teléfono y la torre de telefonía móvil. Reinicie su teléfono y verifique si el problema está resuelto. Verifique si tiene un problema de red debido a una aplicación instalada recientemente. ¿Cómo solucionar la falta de descarga de aplicaciones desde Play Store en Xiaomi Redmi Note 5i Dual Camera? Asegúrate de tener una buena conexión Wi-Fi o de datos móviles. Verifique el espacio de almacenamiento de su dispositivo. Reinicie su cámara Dual Xiaomi Redmi Note 5i y verifique si el problema está resuelto. Busque actualizaciones de Android. Abra la aplicación Configuración. Haga clic en Sistema mayor que avanzado mayor que actualización del sistema. A continuación, borre su historial de búsqueda local de Play Store. Intente borrar los datos de la aplicación de Google Play Store. Definitivamente resolverá el problema de que la aplicación no se descargue. ¿Cómo solucionar el problema del sensor de huellas dactilares de cámara Dual Xiaomi Redmi Note 5i? Hay muchas formas de solucionar problemas del sensor de huellas dactilares en su dispositivo Xiaomi. Una posible solución es limpiar el sensor con un paño o pañuelo suave. Elimine la huella digital registrada y agregue una nueva huella digital nuevamente. También puede intentar actualizar el software en su dispositivo Xiaomi Redmi Note 5i de doble cámara, ya que las nuevas actualizaciones pueden contener correcciones para cualquier problema que pueda tener con el sensor de huellas dactilares. Otra opción es reinstalar el firmware asociado con la funcionalidad biométrica de su dispositivo, lo que a veces puede ayudar a resolver cualquier problema con el sensor de huellas dactilares. En última instancia, es posible que deba consultar al servicio de atención al cliente de Xiaomi para identificar y solucionar cualquier problema específico que pueda estar experimentando con el sensor de huellas dactilares de su dispositivo. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado, y nos vemos en un buen vídeo.